Hola, hola Sagitario, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándome en este ratito de tu tiempo y por conectar, permitirme conectar con tus energías. Recuerda que son lecturas generales pero atemporales. En el momento que llegues a ver esta lectura es el momento en el que necesitas escuchar un mensaje y aunque, no sé por qué me dicen así contigo, pero aunque en este momento no lo entiendas, no lo desestimes porque muy pronto lo vas a entender. Y para muchos sí, va a ser un mensaje que ya comprendan. Aunque en su totalidad la lectura no resuene contigo, hay un mensaje que tú debes escuchar en este momento. Te invito también a que mires tu ascendente Venus o lunar para que complementes este mensaje. El susurro que tienen para ti en este día es, sal a la naturaleza para que la sanación se manifieste en ti. ¿Hay algo que todavía debes sanar, Sagitario? Algo que para muchos, por algo me dicen que quizás en este momento no lo vas a entender porque quizás ahora no creas que necesites sanar algo así. Quizás creas que ya, que ya lo sanaste o que no hay nada para trabajar en ti. Te dicen hay algo que va a estar saliendo más adelante, para algunos va muy pronto o en este momento. que hay algo que ha estado en el inconsciente como encerrado y que realmente afecta tu vida actual. Pero es algo quizás de lo que todavía no eres consciente. Te dice ten paciencia, pero hay algo que al conectar con la naturaleza se va a manifestar en ti y tiene que ver con sanación. Vamos a ver si me quieren dar más detalles de este mensaje. La naturaleza tiene un poder que no imaginas, te dicen. Mira, esto no es una casualidad. La carta que queda en la base es la carta de la curación. Hacia adentro. Dejar de escuchar el ruido de la mente. Ruido de la mente es, por ejemplo, opiniones ajenas. El, no se me dio lo que yo quería. El, y si no se me da. Y si no encuentro una persona con la que compartir mi vida. Y si resulta que la persona con la que estoy me engaña. Todas esas cosas que nos decimos a diario, es necesario que en este momento, y ajusta tú al que sientas que sea para ti, que crees una brecha de conexión entre tú y tu ser superior, dejando a un lado esas voces de la mente, del ego, para conectar con tus emociones más profundas y que puedas sanar definitivamente de algo. ¿Vale? Quiero sacar esta carta para ti porque creo que es crucial para tu lectura. Ok. ¿Qué es lo que hace? Siento mucho el número 6 en tu lectura. Se ha repetido varias veces. ¿Qué es lo que hace el creer? Por ejemplo, wow, la carta del rayo. La carta del rayo y la carta del fluir. Hay algo aquí que tiene que ver con las emociones, con el amor. Algo que te ha calado muy profundamente. Y aunque tú creas que ya lo superaste, todavía está ahí. Todavía hay una herida ahí. Algunos ni creen que lo han superado. Entienden y saben que está todavía latente y que te carga muchísimo. Son las cargas emocionales de las cuales te están pidiendo que te alejes, que las sueltes. ¿Vale? Para muchos tiene que ver con algo que le han enseñado respecto a lo que está bien y lo que está mal. Y no vamos a entrar a juzgar si tu familia lo hizo bien o lo hizo mal. Yo considero que cada situación sucede de la manera que sucede por una razón, para enseñarte algo. Sí, puede ser algo doloroso, algo difícil de sobrellevar, pero que tiene su razón de ser. Entonces, no me gusta juzgar ni cómo te criaron, ni los errores que cometieron contigo, porque al final tú eres hoy. Gracias a lo que viviste, eres hoy quien eres. ¿Vale? Y quizás tú dirás, bueno, pues no agradezco porque me ha ido mal. Pero ahora tú como adulto, como persona responsable por tus actos, no puedes cambiar lo que ellos hicieron, pero sí puedes cambiar cómo respondes a tus emociones, a esos traumas, esos conflictos que puedas tener, si es tu caso. Aquí no siento tanto un trauma, un conflicto tan difícil de sanar. Aquí siento ya que tú estás como en la recta final de sanación, porque entendiste o estarás entendiendo cuál es tu verdad. Y aquí me dicen algo muy clave, muy importante. Cada persona tiene su propia verdad. ¿Por qué? Porque cada persona experimenta en su vida diferentes situaciones y la interpreta según su patrón de lo que le hayan enseñado, la manera en la que le hayan enseñado también a gestionar sus emociones o según lo que vivió en ese momento, como haya respondido. Entonces, yo siento que tú vas a estar buscando tu propia verdad. La tuya, no la de otra persona que pasó por una experiencia similar a la tuya, o la del otro que te da una opinión. No, no, no. La tuya. Lo que para ti es moralmente correcto y lo que no. Obviando lo que los demás te digan. Esa verdad que tú internamente te puedes decir, puedes conectar con ella y desde ahí es que vas a curar, es que vas a sanar. Nunca vas a sanar desde la perspectiva, posición, criterio de otra persona, sino que tienes que decirte a ti la verdad. Si lo que te está cargando es creer, y te voy a poner un ejemplo brevemente, por un ejemplo un poco tonto, pero que sucede mucho. Si tu herida es quizás porque en casa te enseñaron, la mujer tiene que ser sumisa. Y es un ejemplo que te pongo, pero no tiene por qué ser el tuyo. Y el hombre es el que lleva la voz cantante. Pero tú sientes que en una relación que has tenido o que tienes, has sido humillada, has sido, no sé, ninguneada. Y eso para ti está en contra de lo que tú consideras justo o correcto. Eso, si se queda ahí enquistado y no se expresa y no se manifiesta, llega el momento en que se convierte en una carga imposible de llevar. Y te hablo de que sea con otra persona, porque aquí pueden haber personas sobre ti poniéndote cargas que no necesitas, que no importa que te vean a ti infeliz, que te vean a ti mal. Esas personas lo único que le interesan es decirte lo que debes hacer. No, no, haz con tu vida tú lo que quieras hacer. Yo hago con la mía lo que yo entienda. Por eso te llevan a tu propia verdad. Sanar desde tu propia verdad y soltar esas cargas de opiniones o acciones ajenas sobre tu vida. ¡Guau! Está muy fuerte este mensaje. Muy fuerte, pero muy claro, muy directo. Incluso siento que tú has podido tener ilusiones que se han frustrado por terceras personas. Quizás también por algún miedo tú al que dirán, pero siempre la influencia de una tercera persona en ti. Bueno, esas quieren salir y vamos a verlas. Ahí están las terceras personas, cinco de espada. Pero con el caballero de espada y el cinco de espada, tú desarmando a todo el mundo. Justamente las mismas palabras que sentí. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Yo me encargo de mi vida. Y desarmando a más de una persona. Es cierto que el conflicto todavía está. Pero que te va a permitir a ti una liberación absoluta. El cinco de espada para mí está hablando de ese momento crucial donde tú dices, establezco los límites porque ya esta manera de actuar, de pensar o de permitir la interferencia de otros en mí. Y así sea una persona que se fue, mamá, papá que están a distancia o están cerca, hijos, da igual. Terceras personas que influyen en tu manera de pensar. Puede ser también situaciones que ya viviste, pero que esa energía está todavía en ti porque no se ha liberado. Y este es un momento crucial para esto. Para elegir tu propio camino, tu propia verdad. ¿Vale? No el que te dice uno o el otro. La tuya. La que tú sabes que es tuya. ¿Vale? Aquí yo siento que establecer estos límites Primero inicia, lógicamente, en el pensamiento. Haz de copas. Pero es lo único que te va a permitir conectar con lo que tú deseas. Y en este caso me estás mostrando un haz de copas. Uno, el amor por ti mismo, por ti misma. El reconocerte como un ser que merece el amor, que merece decidir. Si siento mucho el yo decido, a quién dejo entrar, a quién no, quién interfiere en mi vida, quién quiere tomar decisiones por mí, quién me pone a mí entre la espada y la pared A la hora de yo tomar decisiones, soy yo misma. ¿Recuerda? O yo mismo es... Ay, ¿cuál era? Por aquí arriba. Si era aquí. Bueno, yo creo que ya la moví. Recuerda, el cuatro de copas que estaba mostrando ahí ese momento de yo conmigo mismo sin permitir que la mente interfiera. ¿Vale? Pero parte del... El haz de copas no solamente es un nuevo amor, un nuevo romance, un nuevo inicio en el amor. No. El haz de copas aquí me está hablando de empiezo a amarme a mí como nunca lo hice. Conecto con esa sanación interior porque decido liberarme de las cargas de las personas, de las energías, de las situaciones que no permitan amarme a mí porque me reconozco como un ser que merece el amor, como un hijo de Dios que merece el amor y que no me lo ha estado entregando. ¿Vale? Y comienzo a luchar. Y es cierto que hay y habrá alguna que otra persona haciéndote, como digo yo, cabecita de playa o poniéndote zancadillas porque o le conviene que tú estés así en caso de que sea otra persona o lo puede estar haciendo ya como por mero control sobre ti. ¿Vale? Si es una energía del pasado puede ser que tú mismo te hayas resistido a soltar quizás por desconocimiento, por miedo a lo nuevo, pero yo siento que aquí tú vas a estar estableciendo límites. Mira. Ahí está precisamente el cuatro de copas. Te va a como quedar igual un poco lo que digan los demás porque yo te veo a ti diciéndole adiós a un grupo de situaciones, personas o cosas que formaron parte de tu vida y muchas van a seguir formando parte de tu vida pero tú energéticamente vas a tomar distancia. Así te sientes. Vamos a ver qué más. Siento que es necesario, sí. Ya llegó el momento de cerrar esta me dicen de cerrar esta me muestran como una fisura alta es la idea como no sé, esta es una puerta y aquí hay una hendidura hay una fisura es momento de cerrarlo no dejo pasar a nadie para mi energía como un poco autoprotegerte desintoxicarte también de malas energías de personas un poco metidas también mira, cuatro de espadas metidas también un poco en lo que no le conciernen aquí tú puedes encontrar tu propia verdad desde ese estado de paz descanso necesitas descansar más porque siento que puedes estar en un momento de bastante agotamiento mira cómo está la cara no sé si se verá bien ahí de esta persona agotada que no puede más con ropa desgastada y cómo está esta otra persona happy sobre los hombros de la otra y diciéndole hacia allá venga que es más cómodo estar encima de ti diciéndote lo que tienes que hacer y tú sin sin poder ¿vale? yo siento que ya tú estás en un punto de no poder más y en el carro y mira esto en la base se queda el sol y la tomo para ti aquí siento que en un momento te necesitas de descanso de relajación te van a llegar claridad te van a llegar ideas te van a llegar es como luz wow esto es lo que voy a hacer ¿qué he estado haciendo? he estado escondiendo escondiéndome de todas las oportunidades que puede tener la vida para mí es hora de tomar el control de mi vida analizar ¿qué estoy haciendo? ¿qué tiempo estoy perdiendo valioso? cada día que pasa no regresa ese día esa hora ese minuto lo perdí porque no va a regresar ¿qué estoy haciendo? y es como un chispazo que te va a recargar que te va a dar mucha alegría mucha energía vital y le va a empezar a dar como sentido a tu vida qué bonito tus mensajes mira hablándote de alegría y sale volando el 3 de copas conocer nuevas personas personas que con las que puedas sonreír personas que quizás pienses como tú celebración triunfo siento que tú vas a estar poniendo también justamente ahí como en una balanza lo que has sido lo que quieres ser lo que estás siendo en este momento si es en el aspecto económico qué oportunidad quizás no has visto qué pudieras hacer te veo pensando en ti en ti sanando tú tratando de estar bien tú de amarte tú amén ahí está la emperatriz amándote tú punto pelota aquí ya no hay más si tú no te amas nadie te va a amar el que se acerque va a querer algo de ti y se va a ir amate tú para que las personas que vengan también vengan con un amor genuino por ti atrae mejores relaciones mejores personas a tu alrededor y si no pues estás sola o solo hasta tanto tú estés en la energía en la vibración de atraer buenas personas pero en este momento lo que importa esas eres tú y nada más que tú fíjate que que tres alcano el carro el sol y la emperatriz pero en la base el 10 el juicio el 10 de oros y la torre aquí se tiene que destruir una manera de verte una manera de es que siento esta lectura muy profunda cómo me veo yo qué relaciones he tenido qué relaciones tengo qué apego tengo por quién por quiénes por qué vale y enfocarte en ti soltar todo 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 lo que tenga sobre tus hombros y me vas a decir sí pero de igual manera aunque haga este trabajo quizás no tengo dinero trabaja en ti en elevar tu energía cuando tú elevas tu energía todo en tu vida cambia recuerda que como es adentro es afuera tu exterior no es más que tu estado emocional sostenido por mucho tiempo manifestado en tu realidad cuando tú entres en esta energía de gratitud de alegría de optimismo de energía de perdón de movimiento vas a empezar a cambiar tu alrededor tu entorno cuando empieces a sanar vas a ir como redefiniendo lo que quieres en tu vida sobre todo lo que aceptas en tu vida como yo elijo yo decido a quien quiero y a quien no tú vienes con patrañas tú vienes con medias verdades no quiero medias verdades quiero una verdad completa quiero un amor claro quiero esto díselo al universo a Dios a quien tú creas dilo habla exprésalo o escríbelo esta es la carta del juicio se cierra ciclos kármicos para ti y se abre un nuevo ciclo no sé por qué me hablan de ciclos con esta carta pero sí se habla de un ciclo donde donde debes expresar aquellas cosas que quieres no desde el no tengo sino esto es lo que quiero y esto y no acepto menos que esto papá Dios universo me merezco tener este trabajo o un trabajo que yo pueda hacer algo que amo y que pueda vivir de esto eso es lo que quiero no quiero menos papá Dios universo quiero un amor así 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 no quiero menos que eso porque merezco eso y no acepto menos así fuerte y claro y mantente en la postura de estoy sanando me estoy liberando de persona me amo me quiero ya verás ya verás cuando tú sostengas esa energía durante un tiempo vas a empezar a ver cambios en el corte mira las dos cartas que me dan el morado puede ser un color importante para ti citrino y amatista preocupaciones innecesarias libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma de sanar ese quizás sea tu obstáculo el preocuparte de más y no permitir que fluyan las cosas y desvelar tu auténtico ser al permitir que los demás conozcan tu verdadero yo sentirás que te aman por lo que eres en realidad eres tú tu auténtico tú cada persona es auténtica es única en el planeta hasbe amarillo controlar las situaciones o problemas utiliza la fuerza y el poder que Dios te ha dado en lugar de temer que otras personas puedan intentar controlarte no yo le dejo a Dios que se encargue de solucionar esos problemas pero Dios me dio a mí una fuerza para elegir qué batallas quiero ganar y cuál no qué personas quiero tener a mi lado y quién no por eso te digo pídelo descrétalo y mantente en esa energía de me merezco esto y lo quiero porque si tú lo permites te pueden controlar pero si tú no lo permites ninguna otra persona puede hacerlo otro mensaje para Sagitario no son demasiadas bueno me dicen que las lea vamos allá yo soy una mensajera solamente ¿vale? siempre lo digo Acua Aura comunicación sana en las relaciones personales la comunicación clara y asertiva y los diálogos de corazón a corazón te ayudan a comprender y a ser comprendido recuerda con ese caballero de espadas me lo dijeron establece límites y habla clarito clarito lo que quieres y lo que no esmeralda ceremonias y celebraciones este es un momento de importantes ritos de paso como bodas cumpleaños graduaciones o aniversarios con el 3 de copas puede que te estén invitando a una celebración aunque no sea tuya vete porque ahí o puedes conocer nuevas personas o a una personita especial o vas a elevar tu energía porque son personas de alta vibración y cuarzo rosa wow vida amorosa sí pronto experimentarás una renovación de tu relación amorosa o un nuevo amor romántico para el que tenga este interés las puertas estarán abiertas y por último vamos a esta carta ha salido volando wow claro que tenía que salir volando si mira que carta Dios mío joya cada acontecimiento de nuestra vida nos ofrece una nueva oportunidad para experimentar el poder del amor hay una joya oculta en cada lágrima ten confianza nosotros tus ángeles te guiamos en cada situación ha llegado la hora de que tú y tus seres queridos estrechéis vuestros lazos afectivos ten confianza no hay nada que temer todo cuanto hay es amor y esto abarca desde experiencias en el amor romántico en el amor contigo mismo con tu autoconfianza también y con tus seres queridos tus familiares ¿vale? pero aquí lo importante es entender que cada cada lágrima es una joya y tú me dirás ¿cómo que es una joya en cada lágrima? el problema es que con cada experiencia viene una lección y de alguna manera te están diciendo quédate con la lección quédate con esa lágrima que has llorado habla también de curación de sanación llora si tienes que llorar llora para desahogarte llora para liberarte y ten confianza ¿vale? ten confianza en tus ángeles ten confianza en ti mismo y ten confianza también en que ellos te están guiando ¿vale? yo sé que puedes estar un poquito triste porque lo siento en tu energía por momentos te siento como enfadado por momentos te siento como triste cariño desde aquí te envío de deseo de todo corazón bendiciones y más bendiciones pero mucho ánimo mucho ánimo porque puede esta situación puede y va a estar cambiando chao por momentos que la agregación la agregación en tu te dices si sabes no que la agregación o no en tu